Esto surge a principios del mes de noviembre, cuando una médica de Sudáfrica comienza a detectar pacientes que daban positivo para COVID pero presentaban una sintomatología inusual en cuanto a la presencia de fatiga muy importante, inclusive sin pérdida del olfato, pero con características bastante propias y que eran distintas al resto de los pacientes diagnosticados. Y esto se estableció como un común denominador entre estos pacientes y el día 16 de noviembre se notifica a la Asociación Médica Sudafricana, se notifica esta situación de estos casos que tenían que ver con una presentación clínica distinta y a partir de allí se dispara toda esta serie de estudios que determinaron la aparición de una nueva variante que surge en Sudáfrica básicamente y posteriormente al tener y detectar y determinar que tenía muchas más mutaciones en la espícula que sería el elemento que el virus utilice para ingresar en las células humanas, al detectar un mayor número de mutaciones, inclusive superior a Delta, le confirió la situación de, después de una reunión muy importante, el estatus de una variante de preocupación. Yo quiero ser claro con esto, que no estamos hablando de una variante de preocupación, estamos hablando de una variante de preocupación en cuanto al término epidemiológico, básicamente por una cuestión de que se pueden disparar y es lo que está ocurriendo, que podría haber un estallido de casos en cuanto a lo epidemiológico. Como contrapartida, estos casos que fueron detectados en Sudáfrica no evolucionaron a formas graves, o sea, eran pacientes que cursaban un cuadro relativamente leve. Más que preocuparse, la gente alarmarse y asustarse por esta nueva variante, creo que tenemos que establecer que la forma de contagio del SARS-CoV-2 es exactamente la misma de hace un año, o sea, no ha cambiado el virus en su forma de infección. Por lo tanto, la vacunación es un pilar, porque eso creo que es fundamental la gente que nos escucha y que tiene dudas de la tercera dosis, y la gente que no se vacunó, está comprobado que la vacunación ha tenido una responsabilidad importante en el descenso de casos y de internaciones, entonces me parece que la vacunación es fundamental. Los cuidados también, estamos ante una situación que puede cambiar de un momento a otro, tenemos Delta ya, casos confirmados en la provincia, así que me parece que tenemos que ser muy cautos con respecto a esto, la vacunación, los cuidados que estamos viendo, hay cierta, lo dije siempre con esa palabra, cierta bonanza epidemiológica en la provincia.